Debido al envejecimiento de la población y al advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas y anestésicas mucho menos invasivas, cada día más adultos mayores se someten a procedimientos quirúrgicos. Por tanto, los anestesiólogos se ocupan de personas mayores que con frecuencia son más complejas. Estos pacientes que tienen múltiples comorbilidades, polifarmacia, fragilidad y otros síndromes geriátricos que aumentan su riesgo de morbilidad y mortalidad perioperatoria. Vemos el surgimiento de lo que llamamos la medicina perioperatoria para pacientes mayores, donde un equipo quirúrgico multidisciplinario evalúa, gestiona y optimiza al paciente a lo largo de su proceso de atención desde la decisión de operar hasta la recuperación a largo plazo. Los pacientes mayores presentan con frecuencia acumulación de cambios fisiológicos y déficit que hacen que no estén preparados ante situaciones de riesgo fisiológico. Así que a nivel mundial existe una gran preocupación acerca de esta población creciente de pacientes quirúrgicos, que en nuestro caso es más o menos el 30% de nuestra población programada para cirugía y esto ha llevado al desarrollo de guías americanas y europeas de cuidados perioperatorios que recomiendan el manejo proactivo de síndromes geriátricos tales como delirium, fragilidad y deterioro funcional. Es tanta la preocupación que la misma sociedad de anestesiología americana tiene un capítulo dedicado a salud cerebral perioperatoria. Ellos se evalúan, ven el riesgo, hacen preacondicionamiento, preparan al paciente para la cirugía para obtener los mejores desenlaces. Sin embargo, la evidencia muestra que la adherencia a las guías es baja. En la encuesta realizada también por la Sociedad Americana de Anestesiólogos, el 96% de los anestesiólogos que respondieron se encargan del cuidado transoperatorio de pacientes mayores de 65 años. Sin embargo, y a pesar de las guías, rara vez o nunca realizan una evaluación preoperatoria que incluya evaluación de deterioro cognitivo o de fragilidad. El Departamento de Anestesia del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, consciente de este problema, ha organizado su congreso anual dedicado a esta población de pacientes mayores para abordar los diferentes temas implicados solamente con los mayores de 65 años. Comenzamos con un módulo donde expertos mundiales nos van a hablar de delirium, nos van a hablar de la posibilidad de eventos cerebrovasculares transoperatorios, y la forma de preacondicionar o prehabilitar a nuestros pacientes. Cerraremos el módulo con una mesa redonda donde analizaremos un paciente frágil, en la cual participarán neurólogos, neuroanestesiólogos, expertos, psiquiatras y geriatras. Así que los esperamos a todos en este evento de este año. Gracias. 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 Gracias.